¿Qué es el partido para nosotros? Es importante el tercer partido que nunca es fácil y el saber sufrir cuando no salen bien las cosas, saber sufrir, saber mantener el tipo para sacar el resultado adelante. Vamos ahora a casa, a partir de la semana que viene tenemos una seguidilla importante de partidos, con viajes y hay que prepararse. Hay que prepararse, te vuelvo a repetir, partido a partido, que el equipo siga creciendo desde la victoria como hoy. Tenemos muchas cosas para seguir mejorando y bueno, hay que ocuparse para que el equipo cada vez se encuentre más cómodo. Bueno, por nosotros y también por el rival, también los rivales juegan y no estuvimos cómodos, yo creo que en el campo prácticamente en pocos pasajes del partido. Nos faltó esa conexión que yo creo que demostramos en los últimos partidos, sobre todo con Balón. Y nos fue costando, nos fue costando. Con algunos errores quizás no forzados, nos confundieron un poquito. Pero bueno, el partido al final se hizo de que había que sacarlo, interpretarlo de que no se había dado de cara. Pero bueno, al final lo más importante de todo es conseguir la victoria y mejorar para el próximo partido. No sabemos todavía, pero bueno, no pinta bien. Vamos a ver, vamos a ver, pueden llegar, algunos pueden llegar, el caso Montoro quizás ya está. Y bueno, después hay que ir, Sergio Navarro puede ser también. Y después hay que ir evaluando durante cada día, ¿verdad? Es un campeonato que nos gusta, obviamente. Pero bueno, hoy primero pensar en el próximo partido de Liga, lo más importante. Y cuando llegue el partido de Copa, nos mentalizaremos para ese partido, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, sabemos que a partir de ahora viene una seguidilla importante, con viajes importantes. Hay que recuperar a los chicos, hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando con mucha humildad. Gracias. Gracias. Gracias.